De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Sexta del Senado, se llevó a cabo la segunda audiencia pública sobre el proyecto de Ley 372 de 2020-Senado, por medio del cual se dictan las bases de la política nacional y de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la seguridad farmacéutica. Esto con el fin de poner en primer plano de la agenda pública la articulación de la política científica, industrial y de salud, especializada en dar una efectiva garantía de las tecnologías sanitarias. Más información al respecto con Gloria Moncayo. Este proyecto de ley pretende que el país vuelva a recuperar la capacidad que tenía hace 30 años de fabricar y exportar los insumos de salud y ser autónomos en el tema, afirmó el senador liberal Iván Darío Agudelo, autor y ponente de la iniciativa. Si Colombia no hubiera desmantelado las capacidades que antes tuvo, quizás podría estar fabricando en el país con licencia de quienes desarrollaron estas vacunas para COVID-19. La propiedad intelectual y sus normas internacionales no son un campo de restricciones absolutas. Está muy clara la necesidad legislativa en la materia, en bien de nuestro desarrollo tecnológico y de nuestra seguridad farmacéutica y sanitaria. Una de las recomendaciones que pidió tener en cuenta en este proyecto de ley el director de regulación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Aurelio Mejía, fue las licencias obligatorias automáticas, ya que podría constituirse en una contraversión a los compromisos de Colombia a nivel internacional. Insistimos, existen los mecanismos y existe un procedimiento que en Colombia se ha establecido que garantice ese debido proceso para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y las disposiciones supranacionales y los mismos acuerdos suscritos por Colombia que están a nivel de rango de ley. Y ese procedimiento que está dispuesto en el país, pues justamente le brinda esas flexibilidades al gobierno nacional, cumpliendo ese debido proceso. Por su parte, el investigador y docente de la Universidad Nacional, Oscar Lizarazo, recomendó no centrarse solo en las licencias obligatorias, sino tener criterios estrictos de patentabilidad. Lo que salva vidas no son las patentes, sino son los productos y los procesos, los medicamentos, las vacunas, independientemente de que estén patentados o no. Entonces, sí hay que respetar la propiedad intelectual, pero no hay que exagerar o no hay que sobreproteger la propiedad intelectual. La propiedad industrial en particular, aunque es un derecho importante, no es un derecho fundamental. En cambio, la salud sí es un derecho fundamental. Juan Carlos Suárez, director del Instituto Prospectiva e Innovación de Salud, recomendó analizar si se desmontara el sistema de propiedad intelectual en Colombia, ¿se favorecería el que se active la producción en la línea farmacéutica? ¿Será que esto realmente es el problema? ¿Será que aquí es donde está el punto central de hablar de una suspensión de trámites de propiedad intelectual o de hacer parar o detener algunos efectos de derechos de propiedad intelectual o aplicar un régimen de licencias obligatorias de carácter automático donde puede entrar en un choque aparente con nuestra, no solo nuestra legislación, sino con la dinámica que se ha venido dando en actividades de I más D? ¿Será que ahí es donde está el problema? ¿O resulta que el problema se va a enfocar más? Es a la falta de esta articulación entre actores. Finalmente, el senador Iván Darío Agudelo recalcó que Colombia debe fortalecer sus capacidades científicas hasta convertirse en creador de tecnología. Es tiempo de legislar en perfecta armonía con las reglas del comercio mundial, pero en función de traerle beneficios a nuestra población. La pandemia vino a cambiarnos las preguntas. Para obtener respuestas nuevas hay que dar a fondo este debate, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. Y por eso hago un llamado a todos mis compañeros congresistas, no solo a los más de 70 que acompañaban este proyecto de ley, sino al Pleno del Congreso, para que asumamos nuestro papel histórico y demostremos al país que tenemos el compromiso de legislar pensando en las generaciones presentes y futuras. El congresista aclaró que los contenidos del proyecto de ley están siendo revisados para tener en cuenta los conceptos de todos los actores, lograr consensos, enriquecer e impulsar la iniciativa y lograr autonomía en los temas de salud. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo. Podcast Voces del Senado